La morita, la morita, la objetiva de los cielos, va llegando en este teléfono, tu presencia milagrosa. La morita, la morita, la objetiva de los cielos, va llegando en este teléfono, tu presencia poderosa. Mi corazón está abierto, prefiriendo tu llegada. Como un canto luso, que nace de las entrañas. Como se escucha tu canto, como se estremece el alma. Cuando tú, con un vaso firme, vas sembrando tu palabra. Desde el centro y hacia el centro, de esta aliana iluminada. La pinta de mil colores, manifiesta tu llegada. Desde el centro y hacia el centro, de esta aliana iluminada. La pinta de mil colores, manifiesta tu llegada. La pinta de mil colores, manifiesta tu llegada. La pinta de mil colores, manifiesta tu llegada. A ti yo te agradezco por alumbrar el camino, por los viejos del mañana, por sembrar el nuevo tiempo. A ti yo te agradezco por alumbrar el camino, por los viejos del mañana, por sembrar el nuevo tiempo. A ti yo te agradezco por alumbrar el camino, por los viejos del mañana, por sembrar el nuevo tiempo. Como se escucha tu canto, como se estremece el alma, cuando tu compaso firme va sembrando tu palabra. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.